Do you notice on the beat? Buenas noches amiga Hoy estás solita y no está él Te tengo una propuesta Bebé Imagínate viniendo a ti Así como si fueras mía Caliba Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los Wiz Khalifa Imagínate viniendo a ti Así como si fueras mía Caliba Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los Wiz Khalifa Tengo una propuesta Que tal si le llega ahora que estás despierta Pichale a tu bebo que te dejo sola Quédate pendiente y no trajes la puerta Yo tengo una Z Pa' que te rebate y me enseñes las tetas Imagina que te como completa Yo tu cookie monster y tú mi galleta Ya yo vi bajando vindica bebé Apaga la luz y enciéndeme el TV Pichea la Netflix y virete al revés Prefiero ver como ecuatro STB Yo quiero que tú me chingas lo Califa Y si llega tú me estamos jugando FIFA Baby imagina que no somos panas Yo soy tu prepago pero sin tarifa Aquí voy a mentirte si es verdad Tú te me pareces una tripa Ven chinga me tengo curiosidad Dale imagínate viniendo a ti Así como si fueras mía Caliba Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los wikalefas Imagínate viniendo a ti Así como si fueras mía Caliba Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los wikalefas Quiero meterte en mis ganas baby Mis ganas te quieren meterme Mira en los ojos mientras me lo mamá En mi carro, en mi casa, en la tuya Vamos pa'l motel, lo llamo al hotel Tú vas a hacerlo como un tipo leyenda From Martin Luther Martin Luther, te voy a esclavizar en el cuarto del hotel Yo tengo las percos y el pasto me laza Porque en mi casa no se fuma regu Pichela, rindo del celo, tu jevo no gana Le dicen Carmelo Dile que yo estoy tostado como aquello Subí los kilos Que me fiaron, ganaron y compré par de rifles nuevos Soy una nube y los chavos los lluevo Después de las nueve te queda Seis toques de queda, te queda Chingando como queda Quieres otro lado, voy y le pido el parking a los funalleras Peseteros, aquí no hay moneda Vos chinchero, tú andas con ojeras Si te vieran chingando conmigo Le salen ojeras, quiero que me danse Si alguien te pregunta a este bicho, tú vas a un ser Que aquí tienes la cura del cáncer Nosotros Mercedes, ustedes el Lancer Ale, tú ya un par de triple dancer Dile que hay bicho hasta que se me canse Imagínate viniéndote Así como si fueras mía califa Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los wikalefas Imagínate viniéndote Así como si fueras mía califa Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los wikalefas Yeah, 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 yeah Mighty Alex Rose Dímelo Alex Rose Yeah, Alex Rose El nuevo Rockstar Mira dime el Mighty La industria de los inmortales, papi No hay más na' Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero D-Note Yo siempre ando con custom Yo a cartoon Edu Primo Boys Music El nuevo Rockstar en la casa Hall of Fame Studio Yeah Yeah